Digamos que estamos en una oscuridad en términos de esta expresión. Que la delincuencia en este país ha evolucionado a tal grado que con la penetración de las instituciones se ha convertido en una masa muy difícil de diferenciar. Es una mezcla entre autoridades y delincuentes. En 1836 concluye la batalla de El Álamo. Este conflicto militar consistió en un asedio de 13 días de duración desde su inicio el anterior 23 de febrero. En él se enfrentó el ejército de México encabezado por el presidente Antonio López de Santa Ana contra una milicia de secesionistas texanos. En 1853 en el teatro La Fenice de Venecia se estrena la ópera La Traviata del compositor italiano Giuseppe Verdi la cual está basada en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. En 1869 Dmitri Mendeleev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. Esta tabla clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. 1957. Ganas e independiza del Reino Unido. Como parte del descontento nacional se organizaron huelgas en el país del oeste de África tras las cuales se decide reconocer su independencia. El primero de julio de 1960 se elaboró la primera constitución de su historia y a partir de entonces se transformó en una república. En 1970 en el Reino Unido los Beatles publicaron su último sencillo Let It Be escrito por Paul McCartney y firmado por él y John Lennon. Fue el último sencillo con el cual McCartney anunció que se retiraba de la banda después de que Lennon ya lo había hecho. Let it be, let it be, let it to thecott. Let it be, let it be. Let it be. ня fortress TAC, diseñado por Martin Cooper. Este celular pesaba 800 gramos. Su batería permitía 30 minutos de conversación y guardaba 30 números telefónicos. Su costo oscilaba alrededor de los 4 mil dólares. En 1986 es visto por última vez el cometa Halley en la cercamía de la órbita de la Tierra. Se calcula que su siguiente perimio será en el año 2061. El cometa Halley es uno de los mejor conocidos y más brillantes cometas de periodo corto y orbita alrededor del Sol cada 75 o 76 años en promedio.